¿Qué es la reunión? Hay que reconocer que estamos recibiendo presiones de toda índole. Primero eran presiones más de intentar ofrecerte prebendas y ahora estamos experimentando desgraciadamente lo que son ya prácticamente tráfico de influencias y amenazas. Se lo digo con la total tranquilidad de que lo podemos demostrar. Entonces, nuestra percepción de cómo están las cosas, pues una alta tensión y el partido, pues lógicamente, está sufriendo esa situación. Pero yo quiero aprovechar que me pregunta esto, Juanjo, para dar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo. A los míos de dentro y a la gente de fuera. Y es que nos podrán apretar, yo no digo que no vayamos a sufrir, pero que ganarnos no nos van a ganar. Que nosotros, porque nos presionen uno, nos presionen. Que nosotros no vamos a cambiar nuestra decisión porque a uno se le ocurra llamar, porque otro diga, porque vayan a hacer. Y además tengo que decir la verdad. Las más furibundas presiones vienen de miembros del equipo de gobierno actual. O sea, no de los que proponen una moción de censura, sino de los otros. O sea, que quiero decir. Pero que tampoco le queremos dar a esto mayor trascendencia porque, como digo, eso no va a afectar a nuestra toma de decisiones. Principalmente porque todavía ni siquiera tenemos un corpus sobre lo que hacernos una opinión. Cuando eso llegue, que no nos corresponde a nosotros, otra aclaración que hay que hacer. Nosotros no somos proponentes de ninguna moción de censura. Cuando esos proponentes lleguen a la condición de poder decir, bueno, pues esta es nuestra idea de gobierno, pues se evaluará y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar a pesar de las presiones que podamos estar recibiendo de un tiempo a esta parte. Por no hablar de todos los temas estos de redes sociales y esos nichos de odio, que tampoco creo yo que tengan mayor trascendencia. Pero sí decirle eso que, hombre, el clima es de mucha tensión. El ayuntamiento paralizado. La ciudad, pues, dando gracias de las cuatro cosas que vienen de la Junta de Andalucía, de la Diputación, del Gobierno Central, porque en el ayuntamiento no hay nada. El otro día hubo comisión para ver el tema del EDUSI. Una vergüenza. Lamentable. Penoso. ¿Qué hacemos? Nos quedamos quietos, nos tiramos por un puente. Dos años sin presupuesto. Dos años sin presupuesto. ¿Qué hacemos? Es un clima complicado, pero que yo creo que las personas, quien tenga una mínima percepción de la vida pública, sabe que hay cosas que no es normal que estén aconteciendo. Y que la respuesta, en vez de corregir lo que está mal, sea vamos a amenazar para que no apoyen una moción de censura, pues nos parece un poco lamentable. Aún así, insisto, no van a poder con nosotros en el sentido de influir en la capacidad de decisión del partido. Y se están arbitrando todas las medidas de protección, tanto de nuestros afiliados como de nuestros cargos, todas las medidas que están en nuestra mano. De hecho, se están estudiando acciones legales. Pues nos referimos exactamente a intentar influir en cargos públicos para que el sentido de su voto ante una hipotética moción de censura que ni siquiera existe en este momento vaya en un sentido o en otro. Influir, ofrecer contraprestaciones, amenazar con consecuencias negativas para las personas, estamos hablando, para las personas. Y, bueno, creo que, como ustedes saben, hombre, llevo yo por aquí ya, vamos, para siete años de cargo público. A mí, en particular, nunca se me ha doblegado por amenazas. Pero es que a los dos compañeros que vienen conmigo, hasta en lo que llevan, tampoco. O sea, que se decidirá lo que los órganos de nuestro partido consideren. Y lo que vamos a intentar siempre es explicarlo muy bien. Y, como digo, intentar, pues, que, hombre, que el transcurso, pues, lo llevemos siempre dentro de las mejores condiciones posibles. Pero siempre con la garantía de que a nosotros no se nos va a influir de esa manera. Y que nos defenderemos donde nos tengamos que defender. Pues vienen... ¿Es un clima general? Pues, yo creo que lo he explicado, ¿no? Creo que existe ese clima de tensión y existen amenazas particularizadas. Y existe ese tráfico de influencias, como digo, porque, desgraciadamente, viene existiendo en el ayuntamiento en muchos ámbitos. Y eso se cristaliza cuando tienen intereses que ven en riesgo. Entonces, cuando eso se ve, desgraciadamente, pasa siempre en la política. La política, para las personas que no estén muy pegadas a estas cosas, pues, es verdaderamente asquerosa en estas cuestiones. Porque no se piensa... Yo, de verdad, que lo siento, lo digo de corazón. Ojalá el empeño que están poniendo ahora en dar la lata lo pusieran para resolver problemas del inario. De verdad, el señor. Que ojalá la ansiedad con la que se han puesto a hacer cosas, a mover, a llamar, a presionar, a tocar a personas de mi entorno, que son como si fueran familiares míos. Dile a Javier, ¿qué no vaya a hacer? ¿Cómo haga esto? ¿Vamos nosotros? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a influir? ¿Vamos a despedir? ¿Vamos a...? Tiene mucho cuidado. Porque nosotros estamos siendo muy prudentes. Sumamente prudentes. También hasta que nos cansemos. Como digo, esta misma tarde, los servicios jurídicos del partido, pues, nos tienen que informar de si hay que tomar alguna alternativa. ¿Por qué es delusión? Yo no soy jurista. Ya saben ustedes que yo los temas legales me pierdo un poco. Pero yo diría que sí. Nos lo tienen que decir. Y si es necesario, pues, acudiremos a... Y yo, pues, particularmente lo digo. A mí me preocupan los míos. Bueno, yo quiero que la gente esté bien y por eso estamos poniendo muchas medidas de que en ningún momento haya... En fin. Que la gente tiene que estar tranquila y votar tranquila. ¿Por qué digo esto? Porque somos un partido asambleario. O sea, ellos son muy listos. Vamos a meterle miedo, vamos a meterle presión. Pero nosotros creo que lo vamos a saber llevar muy bien. Llevamos ya un tiempo suficiente, ¿verdad? Pues, tal cosa. ¿A día de hoy conocen una propuesta de un viejo para esta posible consención y censura? No, en absoluto. Por eso digo. Es que nosotros no lo conocemos. El otro día creo que salió Ángel y lo explicó. Que nosotros estamos atendiendo las reuniones que a nosotros se nos solicitan. Nada más. Recibiéndose información, un trato cordial, sinceramente, las reuniones que hemos tenido, un trato cordial. Lo que no nos gusta es lo otro. Pero las reuniones que se han mantenido, gente normal y corriente, explicando, hablando de política. Eso nunca es malo. Que las partidas hablen de política no es malo. Pero lo que hay que ver es si cuando, si esa moción al final se cristaliza en algo, se formula una propuesta que nosotros podamos evaluar. Bueno, pues, ustedes no tengan la menos duda que nosotros vamos a explicar muy pormenorizadamente por qué sí o por qué no. O sea, eso lo vamos a hacer. ¿Qué tendrían que plantear a CILU para apoyar la moción de 18? Pues, hombre, nosotros cosas que sean muy buenas para Linares, evidentemente. Cosas, grandes proyectos. Rectificar lo que este último año ha sido desastroso. Yo creo que tendría que ser que ni siquiera si está en su mano. Estoy hablando de cosas que, ¿no? Me piden la carta de los reyes, ¿no? Pues, en ese sentido, pues, grandes proyectos para Linares. Muy grandes proyectos que yo sé que están, que se han hablado en muchas ocasiones. Se le ha puesto hasta nombre a las empresas y, desgraciadamente, aquí seguimos. Con 6.000 habitantes menos y subiendo la tasa de paro. ¿Justifica la moción de censura? No se lo puedo decir. Es que también tenemos que ver qué es… ¿Cómo decirlo? Que hay que ver las dos opciones que se plantean. Porque lo que está claro es que en medio no nos vamos a poder quedar. Yo entiendo… Por ahí he escuchado algún partido que dice, no, nosotros no vamos a intervenir, o nos tendremos, ¿no? Cirlu Linares no. El pleno, la configuración del pleno, los votos de las personas de Linares hacen que nosotros nos tengamos que determinar siempre. Igual que nos tuvimos que determinar para que, en vez de gobernar el Partido Socialista, gobernara una coalición de derecha o de centro derecha, ahora nos tenemos que determinar, en el hipotético caso, como digo, que esa moción de censura se llegue a proponer, que es que estamos hablando de supuestos todo el rato, pero en ese supuesto nos tendremos que determinar si nos parece que los motivos son suficientes o no. Y si no nos parece que son suficientes, pues tendremos que seguir en la oposición que estamos haciendo, que es denunciar, intentar construir y denunciar lo que no nos gusta, que también es mucho. Bueno, es que hay que separar aquí los partidos de las personas. Entonces, es más complejo de lo que parece y espero que en una fecha, en breves fechas, podamos dar más información. Entonces, ¿la abstención no es una opción que condena el presidio? Nunca jamás. Aquí hay que determinarse y, de hecho, saben ustedes que es una de nuestras señas de identidad que procuramos ser lo menos tibios posible. Hay que determinar qué es lo mejor para Linares y es una cuestión binaria, o cero o uno. Y tenemos que ver si es una alternativa mejor o lo es la otra y en eso va a ir nuestro interés. Creo que lo hemos demostrado.